¿Qué más puedo hacer aquí? ¿Qué más? ¿Cómo es de seguir? Sin tu piel Pegadita a mí No sé qué hacer No sé qué hacer ¿Qué más voy a hacer sin ti? ¿Qué más? ¿Cómo es de vivir? ¿Qué más? Nunca te olvidé ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y alguien habló Me confundió su voz Me confundió No sé quién era ella Parecía tu voz Qué triste desengaño Cuando se acercó Y alguien habló Me confundió su voz Si me confundió Es que no sé arrancarte De mi corazón ¿Qué haré para olvidarte? Solo pienso en vos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer aquí? ¿Qué más? ¿Cómo he de seguir? ¿Qué más? Nunca te olvidé No sé qué hacer No sé qué hacer No sé quién era ella No sé quién era ella Parecía tu voz Qué triste desengaño Qué triste desengaño Cuando se acercó Y alguien habló Y alguien habló Me confundió su voz Sí, me confundió Es que no sé arrancarte De mi corazón ¿Qué haré para olvidarte? Solo pienso en vos Y alguien habló Y alguien habló Me confundió su voz Me confundió Es que no sé arrancarte Es que no sé arrancarte De mi corazón Qué haré para olvidarte Solo pienso en vos No sé qué haré para olvidarte No sé qué haré para olvidarte